Del ayuno intermitente a las 5 comidas diarias, no solo importa lo que comemos, sino cuándo lo comemos. Hoy te hablaré de cómo influye el ayuno intermitente en tu dieta, en las calorías que consumes. Hola querido escuchante, ¿quieres conseguir que tu sueño de estar del ligado sin estar pendiente de cantidades y calorías se convierta en realidad? Bienvenido al podcast Mi Modo de Vida Saludable, de mimododevida.com, en el que tengo el propósito de compartir todo lo que he aprendido y a mí me funciona para estar delgada sin hacer dieta y sin estar pendiente de las calorías. ¿Sabes que puedes adelgazar sin seguir un régimen determinado, solo con cambiar algunos de tus hábitos? De hecho, comer saludable se basa en comer comida real y evitar aquellos alimentos que inflaman nuestro organismo. Lo mejor de todo es que tomar esta decisión de seguir hábitos saludables es totalmente gratis. Aquí cambiaremos la frustración y el agobio por los kilos por claridad y mejora de salud. Cada día obtendrás recomendaciones que puedes poner en práctica ya mismo en tu estrategia de modo de vida saludable. Todo ello desde un punto de vista de una madre de familia numerosa que trabaja por cuenta ajena jornada completa, basado en la experiencia y alejado de la venta de un mundo. Todo muy práctico y para que no te agobies y tengas tiempo para hacer la comida y que no sea tampoco una tarea extra. Si necesitas ayuda para programar tus menús basados en comida real con recetas muy fáciles y rápidas y para toda la familia te invito a suscribirte a los planificadores semanales de menús saludables de mi modo de vida por solo 15 euros al mes. Recibirás la programación de comidas y cenas de toda una semana y una propuesta de actividad física para cada día. Cada semana un planificador. Te sorprenderán las recetas para torces que te ofenden y el ejercicio variado para que no te aburras de hacer siempre la misma rutina. Te aseguro que conseguirás adelgazar sin darte cuenta. Varios expertos repasan la evidencia científica sobre la importancia del horario en las ingestas y acerca del eterno debate. ¿Con qué frecuencia debemos consumir alimentos? Desayuno, comida y cena. Con extras para algunos como la merienda a media mañana y la merienda de media tarde. Que si uno deja de desayunar, que si otro deja de cenar, la nutrición y su píldora mágica parecen estar solo al alcance de unos pocos, sobre todo de quienes la entienden. Uno de los grandes dogmas siempre ha sido el de comer 5 veces al día. En teoría, esta estrategia evitaba acusados picos de glucosa al repartir la ingesta y además en la práctica hacía que se llegase con menos ganas de devorar el plato a la hora de comer. Fue y sigue siendo una de las recomendaciones que se repitió hasta la saciedad. Pero, ¿qué tiene de cierto realmente? Un estudio de la Universidad de Barcelona relaciona el hábito de realizar 5 a 6 comidas diarias con un menor índice de masa corporal. Así, la investigación catalana asocia un mejor funcionamiento del reloj circadiano con una mayor frecuencia de las comidas. Otro estudio de la misma institución concluyó que la irregularidad en el horario de comidas propias del fin de semana podría estar relacionado con un aumento del IMC, es decir, del índice de masa corporal. Los resultados publicitados en la revista Nutrients están directamente asociados con el momento en el que se realizan determinadas ingestas. Una de las investigaciones destaca la importancia de esta teoría en el momento de su publicación. Se explica mediante nuestro reloj biológico, el cual organiza temporalmente nuestro organismo para asimilar y metabolizar las calorías que consumimos durante el día. Así, puede decirse que por la noche el cuerpo se prepara para el ayuno. En consecuencia, cuando la ingesta tiene lugar de una manera regular, el reloj circadiano asegura que se pongan en marcha las vías metabólicas que ayudan a asimilar los nutrientes. Sin embargo, si este orden se altera, también podría ocurrir lo mismo con las funciones metabólicas. En esta investigación se vio que cambiar los horarios de las tres comidas durante los fines de semana se asocia con obesidad. Por ello, observaron que no solo es el horario de las ingestas, sino también la frecuencia con la que éstas se hacen. Otros estudios dicen que lo que mejor funciona y cuenta con más evidencia es realizar cinco comidas al día. Y si bien este paradigma tiene mayor respaldo científico, la teoría puede cambiar. La recomendación de hacer más ingestas al día pretendía entrenar al cuerpo para que no tuviese la necesidad de almacenar energía y que siempre notase que iba a recibir más. Pero desde hace un tiempo vemos que esto no le funciona bien a todo el mundo. Se refiere sobre todo a la obesidad. Se está viendo en investigaciones que están todavía en curso que a sujetos con obesidad les vienen muy bien las pautas del ayuno intermitente o alternante. Se observa que estos sujetos se despreocupan de la comida y en lugar de pensar que no o que sí pueden comer, solo limitan las ingestas a una ventana de tiempo. De esta forma se obtiene cierta restricción calórica que acaba induciendo a la pérdida de peso. Esto es algo que también beneficia la microbiota intestinal. Los resultados preliminares de algunos estudios muestran que esta comunidad de bacterias no varía tanto en la aparición de un tipo u otro, sino en la funcionalidad. Es decir, con la restricción calórica vemos que su función sí cambia en el tiempo. Seguimos preguntando, ¿cuántas comidas tenemos que hacer en el día? Según los últimos estudios, lo que se ha publicado recientemente es que la comida se debe repartir a lo largo del día. Siendo esta más abundante en las horas tempranas, que es cuando centramos nuestra mayor cantidad de actividad física y más liviana a última hora. Cada vez más estudios se posicionan entre cuatro o cinco comidas, siendo las dos últimas más frugales y realizándose también más temprano. La cantidad condiciona, en este sentido, los futuros problemas metabólicos. Las dos últimas comidas tendrán que ser muy suaves porque estamos en reposo. No vamos a consumir casi ninguna kilocaloría mientras dormimos. Y se puede relacionar también con que, si comes mucho a última hora, se puede presentar una peor resistencia a la insulina. Con todo, evita las complicaciones. Esto se tiene que adaptar a ti, a tu forma de vivir, a la persona, porque va a depender de muchos factores como también, como puede ser tu trabajo. Aunque, si fuese posible, esa persona que tiene que trabajar por la noche, si tiene diez minutos de descanso, puede tomar un yogur o una fruta a media mañana, para así llegar con menos apetito a la comida. Con ello, se pretende ser más consciente cuando alguien se sienta a la mesa. ¿Por qué, sin embargo, otros investigadores apoyan la idea de comer menos veces al día? En el lado contrario está la corriente a la que muchos se suman. También son varias las revisiones que lo apoyan. Come tres veces o incluso dos. Se sitúa en contra del picoteo y apuesta por ingestas más copiosas en la mañana, mediodía y noche. Por ejemplo, una revisión publicada en Nutrients apuntaba a la importancia de hacer coincidir los ritmos circadianos con la ingesta de las comidas. Los hábitos alimentarios, los ritmos de vida y los cambios en el patrón del sueño han conducido al jet lag social, a la ingesta de alimentos a última hora y a la omisión de comidas, un conjunto de costumbres que provocan la alteración del ritmo circadiano y conduce a un aumento de los riesgos metabólicos. Por ello, se apuesta por el enfoque del ayuno intermitente, que restringe la ventana de alimentación de 6 a 10 horas al día y limita la frecuencia de alimentos a dos o tres ingestas. La mayoría de las personas comen con demasiada frecuencia. Comer cinco veces al día no le viene bien ni a la microbiota ni al intestino. Así, a una persona adulta debería bastarle con dos o tres ingestas diarias. En condiciones normales de salud y si el día a día lo permite, lo aconsejable es realizar tres ingestas diarias como mucho con alimentos propios de la dieta mediterránea. En la actualidad no hay suficiente evidencia científica que permita recomendar una pauta distinta a la población general. Sobre todo, la gran mayoría de estudios que analizan la variable sobre cuánto comer son observacionales, es decir, establecen una relación. En la actualidad no existe una recomendación universal sobre cuántas comidas hay que hacer al día. Busca lo que mejor se adapte a tu modo de vida. De todas formas, es importante fijarse en los horarios. Así, todos los estudios han dejado bastante claro que las cenas tardías son malas para la salud debido a nuestros ritmos circadianos. Cuando se va el sol, lo que pide nuestro organismo es descanso. Así que una cena copiosa no se adecua a lo que exige nuestra biología. O sea, cenar antes de las 9 de la noche se asocia con un menor riesgo de cáncer de próstata y de cáncer de mama. Otras investigaciones sitúan el riesgo a partir de las 9 y media. Pero bueno, tú cena cuanto antes mejor y ya está. Y que se adapte a tus horarios y a tu forma de llevar la semana. Por otro lado, no solo importa lo que comemos, sino cuando comemos. Las personas que desayunan poco, con mayor frecuencia, ingieren más a lo largo del día que aquellas que desayunan copiosamente, como reyes. Este comportamiento sí se asocia con un mayor riesgo de acabar desarrollando obesidad. La flora intestinal depende en mayor medida de la calidad de los alimentos ingeridos, más que de las horas en las que comas. Así, las cosas, si algo repiten los expertos, es que el contexto de la persona importa y mucho. Por ello, el número de comidas recomendado al día dependerá de la situación que cada una atraviesa. Siempre y cuando que se cumpla con los requerimientos de micro y macronutrientes en tu dieta. ¿Y qué es lo que dicen realmente los expertos sobre el ayuno intermitente? El ayuno intermitente consiste en restringir la ingesta de comidas en unas horas determinadas. Y existen diferentes tipos de ayuno intermitente, siendo el más común la estrategia de 12-12. Durante medio día se come y la otra mitad se ayuna. Esto favorece el consumo de las reservas hepáticas de glucosa y el posterior uso de los ácidos grasos como combustible, apareciendo la llamada cetosis. Que bueno, que esto no es así realmente porque depende mucho de lo que comas. Si en esas 12 horas has comido muchos hidratos de carbono, nunca va a aparecer cetosis. Hoy en día sabemos que este estado no es tan perjudicial como se creía hace unos años. Así que tampoco pasaría nada si entrases en cetosis. Realmente y personalmente yo creo que estar en cetosis no es malo, sino que es bueno. Porque pasas a consumir grasa en vez de hidratos de carbono para conseguir la energía de tu cuerpo. Lo que recomiendan los médicos de todas formas hoy en día es una dieta basada en el ayuno a personas con obesidad. A las que previamente ya le han fallado las dietas hipocalóricas y equilibradas. Si bien este comportamiento alimentario está en auge y se le atribuye a numerosos beneficios para la salud, muchos todavía cuentan con el interrogante si debemos ser prudentes en este aspecto. Porque la evidencia científica todavía no puede confirmar los efectos a largo plazo. Es decir, que se desconoce cuánto tiempo de ayuno es preciso o si es aconsejable en determinadas patologías. Por ello, una buena forma de poner en práctica un ayuno intermitente será seguir la recomendación de pasar 12 horas sin comer. Si alguien cena pronto, a lo mínimo que demore el desayuno, ya va a alcanzar este periodo, esta ventana alimenticia de 12 horas. Así vas a lograr un reposo digestivo sin caer en riesgos innecesarios. Y ahora, después de haber leído este artículo tan extenso y tan lioso, porque te habla de las 5 comidas, de 3 comidas, del ayuno intermitente, yo voy a aportar mi punto de vista. Yo hago ayuno intermitente en el desayuno. Y creo que me va muy bien. Como dos veces al día, no me resulta estrés. Y cuando como, como hasta saciarme. Como conscientemente, pensando que estoy comiendo, disfrutando la comida y como cosas saludables. A mí me ha mejorado la forma de ver la comida, mi relación con la comida. No me estresa tanto estar pensando en comida todo el tiempo, como cuando se comen 5 veces, que a lo mejor te dicen que en la merienda te comas una lonchita de jamón. Y yo cuando hacía esto, la verdad es que me quedaba con hambre. Y muchas veces no me tomaba una lonchita de jamón, sino que me tomaba más cosas. Entonces, yo cuando me siento a comer, como hasta saciarme. Y no vuelvo a tener hambre. Y muchas veces, incluso si como en la comida, comida bastante grasa, llega la hora de la cena y sigo sin tener hambre. Esto es lo que a mí me funciona. Pero reconozco también que cuando estoy de viaje, por ejemplo, que la comida ya no la hago tan copiosa ni la cena, pues me gusta desayunar porque entonces siento hambre. Yo cuando hago el ayuno intermitente, que normalmente es durante todo el año, menos cuando estoy de vacaciones, por las mañanas no desayuno, pero sí me tomo un café, porque el café o las infusiones te mantienen en ayuno. Y además bebo agua, bebo líquidos. Yo necesito estar hidratada. Ahora, entonces, si estoy de viaje, pues ya no puedo beber tanto, pues porque estoy, no estoy a lo mejor sentada en mi mesa para tomar un café. Y por eso me gusta desayunar. La conclusión de todo esto es que tú veas también lo que a ti te funciona. Si a ti te funcionan las dietas en que te dan cinco pautas para comer, y eres capaz de controlarte y tomarte solo los 100 gramos de jamón o los 100 gramos de manzana que te ponen la dieta a la hora de la merienda, por la mañana y por la tarde, perfecto. No obstante, yo creo que hay más evidencia científica de lo bueno que es para la salud dejar el cuerpo reposar durante un tiempo, que sería el ayuno intermitente, que lo que es comer cinco veces al día. Pero lo bueno que pueda ser para una persona no tiene que ser para otra. Así que, estúdiate y prueba las dos opciones. Prueba hacer una semana una dieta. O sea, con una dieta quiero decir que comas comida real cinco veces al día y que limites la ingesta en esas meriendillas que son un poco de tente en pie y que pruebes la semana siguiente haciendo ayuno intermitente. Aunque a mucha gente le va a asustar lo del ayuno intermitente y va a pensar que no puede estar sin desayunar, os aseguro que yo era de esas personas que cuando tenía que hacerme un análisis parecía que me iba a desmayar porque no podía comer a la hora del desayuno. Y sin embargo, ahora lo llevo estupendamente. Es más, estoy mucho más ligera, mucho más activa si no desayuno. Esta es mi experiencia y os he leído los artículos de dos versiones de tipo de alimentación según estudios científicos que hay. Ahora elegís vuestra opción. Me encantaría que me dejaseis también vuestros comentarios, a ver lo que a vosotros os funciona o lo que no funciona. Y así podremos contrastar y saber por qué a ti te funciona lo de comer cinco veces, cómo te ayuda o si tú haces ayuno intermitente como yo, qué has notado de mejora en tu vida a partir de ese ayuno intermitente. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Si quieres una compañera en tu nuevo camino, suscríbete a los planificadores PRO y consigue tus menús semanales saludables. Me puedes encontrar en mi modo de vida.com Te espero en el próximo programa.